Con su venia, Presidenta. Los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país son herederos y practicantes de un mosaico de culturas y tradiciones que han cimentado la edificación del México moderno. Reconocer a nuestros pueblos originarios es entender su contexto y costumbres, apreciar su cultura y tradiciones, así como identificar lo que nos une y hermana. La encuesta intercensal de 2015 del INEGI reveló que en nuestro país existen 25.7 millones de personas nativas, de los cuales 7.382.785 están dentro de los 68 pueblos y comunidades indígenas. En cada uno se habla alguna lengua originaria propia, mismas que se dividen en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialécticas. Con base al sistema de información cultural de la Secretaría de Cultura de Gobiernos de México, el Estado de Chiapas concentra 14 pueblos indígenas, siendo esta la entidad que contempla el mayor número. De estas poblaciones se destacan los tojolabales en Las Margaritas, los lacandones en Ocozingo y los tzotziles en San Cristóbal de las Casas. El mencionado sistema de información también señala que hasta diciembre de 2019 existía una población total de 356.247 tzotziles, de la cual 253.897 se encuentran en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como en sus municipios al noroeste y suroeste. El vocablo tzotzil significa hombre murciélago, para los tzotziles hay una sola cosmovisión que se sustenta en algunos aspectos de la cultura maya, prehispánica, a través de la cual expresan y enriquecen sus creencias, religiosidad y espiritualidad, atributos los cuales, con el transcurso del tiempo, le han ido agregando nuevos elementos. Su forma de concebir e interpretar el mundo, sin lugar a dudas, forma parte de los cimientos sobre los cuales se ha erigido nuestra nación. Decretar cada 23 de junio como el Día Nacional de las y los tzotziles es tener presentes nuestros orígenes y reconocer en la historia nuestro futuro. Con conmemoraciones como esta, se trasciende a generar conciencia en las nuevas generaciones venideras para que siempre tengan presente que están hechas de maíz. Decir sí a este dictamen es votar a favor de nuestra identidad, es reconocer el enorme e invalable acervo cultural de las y los tzotziles, es reconocer y difundir nuestra historia, es mantener presente nuestra grandeza nacional. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado.